Mi nombre es Serafín Zavala, arroyo desempeño del cargo de subcoordenador de turno. El compañero recién fallecido fue un compañero como todos, muy cumplido, muy serio en sí, muy serio dentro de su trabajo y yo creo que fuera, yo creo que fuera porque de antemano nosotros conocemos a cada uno de nuestro personal como subordinados o como compañeros. Él de antemano fue muy respetuoso hacia nosotros. Yo lo recuerdo como una gran persona porque nunca, nunca tuve una feja de él. Como compañero, como inferior, puedo llamarlo inferior porque en realidad aquí todos somos igual. Somos un equipo, somos un grupo, desafortunadamente pues le tocó la de perder a él. Sí, vamos a llamarle a la de perder. ¿Es la primera vez que fallece un elemento de bombar después de la, en el cumplimiento de su deber? Dentro del cumplimiento del deber, sí. Que yo recuerdo, había transcurrido mucho tiempo que no pasaba esto dentro del cumplimiento del deber. Recién tiempo atrás, no muy lejano, tuvimos un fallecimiento de un compañero. No fue dentro del cumplimiento de su deber, pero para nosotros de todos modos son grandes pérdidas. Grandes pérdidas como compañeros, como, así como, como una persona más del grupo. Sí, sea, sea afuera o dentro del deber, las pérdidas para nosotros son dolorosas. Son muy, muy dolorosas y este no es la excepción. De antemano se ve, ustedes mismos ven, cuánto compañero hay esperándolo. Compañeros que salieron, que ya no están dentro de la corporación, que fueron sus compañeros. Y que se llevaron muy bien con él y están aquí, pues aquí esperándolos, esperándolo él a que, a que rive a, a estas instalaciones. Y, y seguirlo acompañando hasta que, lo, hasta que sea depositado en, en, en la tierra como, como sucede con toda persona que fallece. ¿Recordarás hace cuánto tiempo él ingresó a la corporación? ¿Comenzó primero como voluntario? Todos, todos, casi todos comenzamos como voluntarios. Es, es el primer escalón. Entrar como voluntario y posteriormente como asalariado o como base. Si no recuerdo exactamente, wow, el tiempo que ingresó él, no recuerdo. Si sería mentirle, no. Pero no, no tengo ahorita. No, no se preocupe. ¿Algo más que quiere agregar, comandante? Pues, nada más que, híjole. Sentimos, sentimos porque, estoy hablando a nombre de todos los compañeros. Sentimos una gran tristeza. Sentimos que fue una gran pérdida, sí, porque fue un gran compañero. Yo creo que todos pueden decir lo mismo. Fue un gran compañero, porque creo que con nadie, en el tiempo que estuvo él con nadie, nadie tuvo algún problema. Sí, y creo que, bueno, no es porque diga que los demás son un poco más rebeldes, pero creo que se nos están yendo los que son un poco más, más tranquilos. Por decir así, un poco más, más tranquilos que algunos otros que, como digo nuevamente, se lo repito, no es que los demás sean rebeldes, pero son de los compañeros más serios. Creo que ya llevamos dos pérdidas de ese tipo de compañeros.